Vamos a hablar hoy de lo que muchos consideran todavía un enigma médico y es la muerte súbita de bebés. Así es, un misterio. Muy buenos días para todos. Y se le dice un enigma porque aún no se conoce la causa exacta por la cual estos bebés mueren antes del año en sus cunitas mientras duermen y que cuando se hace una investigación minuciosa no se encuentra el por qué. Pero la buena noticia es que cada vez se descubren más pistas. Por ejemplo, en los Estados Unidos un grupo de investigadores encontró que un daño en el oído de estos niños podría ser un factor de riesgo muy importante, lesión que sería identificable con una prueba de audición en los primeros días de vida. El síndrome de muerte súbita es la principal causa de fallecimiento en los bebés durante su primer año de vida. Se calcula que sólo en los Estados Unidos cobra las vidas de 2.500 niños cada año. Uno de ellos, Ginger White. Ella sólo tenía tres meses y su personalidad realmente comenzó a notarse justo antes de morir. Se ha visto que la muerte súbita se presenta en bebés sanos y usualmente mientras duermen, pero aún no hay una causa concreta que lo explique. De ahí que sea un importante tema de investigación para científicos como Daniel Rubens en los Estados Unidos. Este es probablemente uno de los más grandes misterios médicos. Este hombre y su equipo han dedicado décadas a realizar experimentos y buscar una explicación y poco a poco han ido encontrando pistas. Aseguran que daños en el oído del bebé son un factor de riesgo clave debido a que este órgano tiene una conexión importante con una parte llamada el tronco cerebral que controla la respiración. Ahora de repente todo tiene sentido y poco a poco estamos cambiando, transformando el entendimiento del síndrome de muerte súbita del lactante. Los científicos creen que una prueba de audición para identificar alguna pérdida de este sentido permitiría identificar a los bebés en riesgo. Estoy muy emocionada. Esto nos da a los padres de familia algo de esperanza. Se espera que este mes empiece un estudio a gran escala para conocer más sobre la muerte súbita del lactante y poder ofrecer pronto mejores formas de diagnóstico y ante todo de prevención. Mientras se sigue avanzando en el conocimiento, les recuerdo las recomendaciones básicas para un sueño seguro de los bebés. Deben dormir en su cuna boca arriba, sin objetos alrededor, nada de peluches, con la carita descubierta, que no estén excesivamente arropados y que nadie fume alrededor de ellos. ¡Gracias!